Pero bueno gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo más, seguimos con el Tour de Francia 2015 con Nairo Quintana, máxima dificultad, ya sabéis que es uno de los juegos más complicados de toda la saga de consolas. Y bueno, seguimos aquí con Nairo Quintana, en el anterior capítulo pues prácticamente llegamos a 250 likes, así que perfecto, a ver si en este también conseguimos lo mismo. Y bueno, toca enfrentarse a una Contralog muy complicada, una Contralog por equipos, y nos enfrentamos a equipos muy complicados como el Sky, que es uno de los equipos más fuertes en este Tour de Francia para esta Contralog. También está el Quitstep, con ciclistas muy potentes para ganar esta Contralog, y una Contralog bastante larguita, que si no controlamos bien las energías, pues podemos perder muchísimo tiempo. En el equipo pues tenemos a ciclistas que más o menos se defienden en Contralog, Valverde pues más o menos aguanta relativamente bien durante toda la Contralog, y Zagir también se defiende. A Nairo Quintana hay que dejarle pues muy poco tiempo en cabeza de grupo, porque si no se desgasta muchísimo, y Nairo Quintana me lo guardo principalmente para la parte final, donde hay un pequeño repecho, pues lo cojo ahí y empiezo a tirar, y entro con él primero, intento siempre entrar primero con el líder del equipo. Y bueno, esta es una Contralog bastante, bastante complicada, y en este nivel de dificultad hay que tener muchísimo cuidado. Ya sabéis que hay como dos puntos intermedios para ver más o menos el tiempo relativo, y bueno, como digo, el principal rival pues fue el Team Sky. Contralog ya digo, larga, y que muy muy importante para pues conseguir la victoria en este Tour de Francia 2015. El Sky pues prácticamente tiene a los mejores ciclistas en Contralog muy completos, no está cancelada obviamente, pero si fuera una Contralog individual, pues en este juego cancelada pues sería el mejor. Ahí tenemos a Malori que pues lo hace relativamente bien, un ciclista muy potente para ayudar en esta carrera, y bueno, como digo, etapa muy muy importante. La repetí dos veces, ya que la primera pues me salí, y en el momento en el que te sales ya pierdes todas las oportunidades de ganar, y bueno, en los tiempos intermedios hice pues un buen resultado. Estaba pues rondando una diferencia entre 12 y 10 segundos respecto al segundo, que era el Sky, el IAM Cycling pues iba tercero, y bueno, más o menos iba aguantando una buena diferencia. Suele pasar que haces los dos primeros puntos de control muy bien, y en la parte final pues los ciclistas se descuelgan, más o menos en la subidita siempre suelen haber cortes en el grupo, y hay que administrarlo muy muy bien. Al final pues conseguimos la victoria a dos segundos del Sky, simplemente ganamos por dos segundos, y bueno, hicimos una Contralog perfecta, llevándonos una victoria importantísima para este Tour de Francia 2015. Así que bueno, disfrutadla porque es un lujo espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente, pasamos a la primera etapa de montaña, primera etapa importante para los ciclistas que van a luchar por este Tour de Francia. Y ahí vemos los favoritos que son Chris Froome, Nairo Quintana y Alberto Contador. Por otra banda, también tenemos a gente como Vincenzo Nibali o Thibaut Pinot. Os recuerdo que en el último episodio, Vincenzo Nibali en la etapa de Pavé perdió aproximadamente un minuto respecto a los favoritos de carrera, como pueden ser Chris Froome, Nairo Quintana, Thibaut Pinot y Alberto Contador. Ya digo, esta primera etapa de alta montaña es la Pied de San Martín, que pues tiene un puerto muy complicado de primera especial. La etapa más o menos es llana durante todo el recorrido, ya lo podéis ver con simplemente un sprint intermedio. Pero bueno, al final es relativamente complicado, un puerto para los más escaladores sin duda. Por aquí vemos por la parte izquierda que el Sky estaba teniendo problemas, se ve que Chris Froome estaba bastante débil, tenía un mal estado de forma y empezaba a perder un poco de tiempo. Y bueno, lo aprovechamos nosotros con Alejandro Valverde, que va a ser nuestra principal ayuda en las etapas de montaña. Ahí veis al ciclista murciano, pues ayudando a Nairo Quintana, empecé a tirar súper duro para destrozar el pelotón y pues que Chris Froome no pudiera alcanzarnos. En el momento que un ciclista como Chris Froome, pues tiene algún percance, pues nosotros tenemos que aprovechar esa vulnerabilidad. Y ahí lo vemos, estamos prácticamente en primera posición junto a Alejandro Valverde, estábamos sufriendo, Alejandro Valverde haciendo un trabajo espectacular. Y bueno, teníamos un estado de forma perfecto, ya lo podéis ver, un estado de forma muy bueno, no excelente, pero relativamente bueno para conseguir la victoria en esta etapa. Etapa donde nosotros podríamos sacar tiempo, tiempo muy importante para ganar la clasificación general provisional. Y bueno, por detrás ya venía gente que votivo, opinó que es un ciclista muy fuerte en este Tour de Francia. Y también Purito Rodríguez, que ya perdía 6 minutos. La verdad es que el equipo de Purito dejaba mucho que desear en las etapas de contrarreloj, como puede ser la anterior, la contrarreloj por equipos. Además, Purito en la contrarreloj individual pierde muchísimo tiempo. Ya veis que perdió el Giro de Italia contra Heisdall por muy poco tiempo. Y bueno, a partir de aquí ya Valverde empezaba a sufrir mucho, estaba a punto ya de reventar. Y bueno, yo tampoco quería pues apretar demasiado, ya veis que quedan más de 11 kilómetros y eso en solitario pues es relativamente complicado. Y en esta dificultad parece que los rivales pues no sufren, parece que siempre están pues mucho más fuertes que tú. Parece que siempre tienen un estado de forma excelente, aunque no es así, porque al final de la carrera se ve, pues en la carrera realmente no lo demuestran. Parecen que están siempre muy muy fuertes. Y bueno, por detrás ya venía el ciclista francés Thibaut Pinot, que era con los franceses. Ya sabéis que a mí, bueno, los franceses no me gustan nada, me parecen de lo peor del ciclismo. Ya sabéis lo que pasó en la comunidad, pero bueno, a mí los ciclistas franceses no me gustan nada. Por ahí viene Pinot, también viene pues Purito Rodríguez. Y bueno, ahí pues ya empezaba yo a pararme un poco, lo que quería es destrozar la carrera y es lo que hice. Al principio del puerto empecé a tirar y reventé a los ciclistas. Por detrás también venía Bolema y el irlandés Dan Martin y Vincenzo Nibali, que también estaba sufriendo, eh. Teníamos unos 30 segundos de ventaja sobre los favoritos. Yo me puse aquí a Rueda de Pinot, que estaba pues colaborando, relevando el 70%, ya veis. Y bueno, no quería tirar de momento. 9 kilómetros por delante, que se hacen muy largos. Ya veis que puerto tan bonito. Y bueno, por detrás también Contador, que si por el momento pues Chris Froome no se veía por ningún sitio. Aunque Chris Froome es de los típicos ciclistas que pues nunca empiezan muy fuerte los puertos. Pero poco a poco él solo pues va remontando, remontando y acaba incluso por ganar la etapa. Ya sabéis cómo funciona el ciclista pues británico. Ahí me quedé junto a Joaquín Rodríguez. Pues el ciclista francés quería intentarlo. Estaba viendo que me estaba aprovechando muchísimo de su rueda. Así que decidió atacar. Yo me quedé con Joaquín, aunque Joaquín estaba bastante jodido, la verdad. Y a partir de aquí pues poco a poco pues iba recortando diferencias sobre el ciclista francés. Por detrás pues ya veis que venía Chris Froome a 1.51. Aún le sacábamos suficiente tiempo. Y bueno, ya veis que puerto tan bonito. La verdad es que una etapa muy importante. Y que bueno, a partir de aquí ya empiezan a marcarse diferencias. Aún el mayoto amarillo, aún lo tenía Fabián Cancelara desde la primera etapa. Desde la primera contrarreloj de unos 11 kilómetros. Aún mantenía el mayoto amarillo. La verdad es que con tanta contrarreloj estaba sacando muchísimo tiempo. Y bueno, el ciclista suizo estaba muy muy fuerte. Ya sabéis que Cancelara en casi todos los tours solía coger pues el mayot amarillo. Por detrás venía Molema, 45 segundos. Y Vincenzo Nibali, cuidado con el tiburón. Que también es muy peligroso en este Tour de Francia. Le salió mal la etapa de Pave y eso pues le jodió muchísimo. Porque la etapa de Pave es donde el ciclista italiano solía sacar bastante tiempo. Pero bueno, no podemos pues quitarle ojo a Vincenzo Nibali. Y ya veis Chris Froome, 1'26 ya. Estaba recortando tiempo muy muy rápido y apenas 6 kilómetros y medio. Hay que tener mucho cuidado porque Chris Froome viene por detrás muy rápido. Ya veis que está tercero en la clasificación general a 1'29. Y por delante tenemos al ciclista francés Thibaut Pino de la France de G. Vamos a ver si el ciclista francés aguanta hasta el final. Ya sabéis que en este juego los de Cianide, como son los desarrolladores franceses, siempre suelen chetar demasiado a sus propios ciclistas. Os recuerdo que en el Tour de Francia 2012, Thomas Boitler, que era un ciclista más o menos normalito. Un ciclista pues que por suerte cogió en un Tour de Francia, bueno, en un Tour de Francia o en dos. Creo que lo hizo en varios Tour de Francia. Se cojó el maillot amarillo una semana o algo así y vamos, los franceses de Cianide le pusieron unas estadísticas estratosféricas. Prácticamente para competir el Tour de Francia real del juego. Así que, bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Luego nosotros, cuando tengamos el juego, a bajar a los franceses al máximo. Y bueno, aquí lo tenemos. Ya dejé pues a Joaquín Rodríguez detrás. Teníamos por delante simplemente a Thibaut Pino. Y Chris Froome ya estaba a 49 segundos. Perdía más de dos minutos y ya veis pues cómo recortó diferencias. Nosotros estábamos aguantando bastante, bastante bien. Últimos tres kilómetros y medio. Y bueno, etapa importantísima, súper interesante. Y que bueno, es súper importante para este Tour de Francia. Ya veréis cómo termina. Grabaré unas etapas más hoy. Y ya pues dejaré las etapas más importantes la última semana para el tercer capítulo y último. Espero que os esté gustando. Reventad el botón de likes. Y bueno, espero que os guste, ¿no? Mucho, mucho tiempo estuvisteis pidiéndome que subiera el Tour de Francia con Nairo Quintana. Y qué mejor que hacerlo que en este Tour de Francia 2015. Aquí ya pues neutralicé a Thibaut Pino. Chris Froome a 54 segundos y último kilómetro y medio. Ya veis cómo está aquí la afición hasta arriba de gente. La verdad es que este juego realmente me encanta. Estábamos a punto ya de entrar en el último kilómetro. Y vamos a ver para quién era la victoria. Nos quedaba muy poca energía. Teníamos la energía pues relativamente baja. Y bueno, ahí ya puse el plato grande. Y ya sabéis que este es el último juego, decía Nide, que tenía la opción de cambiar de plato. Iba variando ya entre el plato grande y el plato pequeño. Última recta de la pie de San Martín. Estamos aquí con Thibaut Pino, el ciclista francés. Molema a 1'24 y Chris Froome a 1'41. Estaba ya pues decayendo en la parte final de la etapa. Puse el plato grande. Sprinté y conseguimos la primera victoria de etapa con Nairo Quintana impresionante. Y nos íbamos a poner como líderes de la carrera provisional. Una etapa importantísima como digo. Y que bueno, fue espectacular. Una estrategia muy buena. Empezando desde el principio del puerto a tirar con Alejandro Valverde. Y hasta el final pues estuvimos con Nairo Quintana poco a poco. Hasta llevarnos la victoria. Espero que os haya gustado. Reventad el botón de likes por esta etapa. Y vamos a pasar a la siguiente. Gente, tengo el corazón a mí, madre mía. Vale gente, un inciso. Si veis que llevo ropa diferente, llevo el peinado diferente o la iluminación es diferente. Es debido a que pues tuve que cortar el vídeo e irme a hacer una cosa que tenía pendiente. Y bueno, y continué grabando al día siguiente. Así que bueno, llevaré pues todo diferente y se verá pues la cámara un poco diferente. Porque es una hora del día pues más temprana. Así que bueno, sin problema, continuamos. Y bueno, vamos a ver cuatro etapitas más, tres. Bueno, depende lo que me apetezca. Bueno, pasamos a la segunda etapa de alta montaña. Ya veis que tiene un puerto de primera especial muy complicado. Y al final un puerto de segunda. Que ese puerto de segunda es un gran problema. Ya que Quintana en la media montaña ya le empieza a costar. A Quintana le hacen falta puertos muy muy duros. Y bueno, ese puerto de segunda especial pues no era suficiente. Y además en ese terreno pues nuestros contrincantes son muy muy fuertes. Cogí a Alejandro Valverde. Hice la misma estrategia que en la etapa anterior. Cogí al Murciano y empecé a tirar. Quería pues descomponer el pelotón. Y bueno, y poco a poco íbamos cazando a ciclistas de la escapada. Cogimos a Luis Ángel Mate. Creo que estaba por ahí. Y además pasamos Quintos en el puerto de primera especial. Ya sabéis que este puerto otorga 25 puntos al primero que pasa. Y 20 al segundo. Creo que son 20 al segundo. Y bueno, son muchísimos puntos para el Mayo de la montaña. Que aunque no sea nuestro objetivo. Si conseguimos el Mayo de la montaña. Pues bienvenido sea, ¿no? Que también es pues bastante importante. Sí que es cierto que Valverde sufrió. Incluso pues se descolgó. Pero nuevamente en el descenso volvió a reincorporarse. Y recuperó todas sus energías. Además, pues descolgamos a un montón de ciclistas. Que pueden dar problemas, ¿no? Ciclistas que aunque no son favoritos. Sí que pueden optar a la victoria de etapa en ese puerto de segunda. Una etapa en la cual sufrimos. Y que tampoco iba a ser muy favorable. Sí que teníamos un buen estado de forma. Lo que hizo que no perdiéramos mucho tiempo. Pero iba a ser una etapa muy muy dura. Como os había dicho antes. A partir de aquí. A falta de unos 5 kilómetros para el puerto de primera especial. Íbamos ya a coger a ciclistas de la escapada. Y como veis. El ciclista del Cofidis. Luis Ángel Mate. Pues iba a ser neutralizado. Pero bueno. Habían la verdad muchísimos ciclistas en la escapada. En este tipo de etapas se suelen escapar muchísimos ciclistas. Y suelen formarse grupos de prácticamente 10 o 15 ciclistas de escapada. Así que bueno. Como digo. Una etapa interesante. En la cual sufrimos. Ya veis que ahí Valverde ya estaba cachando la cabeza. Pero bueno. Una etapa muy muy interesante. Y también fundamental. Porque aquí es importante mantenerse al máximo. No mantenerse en cabeza de carrera. Para no perder mucho tiempo. Porque en el momento en el cual te descuelgas ya. Pues vas en decadencia total. Así que bueno. Vamos a ver que tal fue el final de la etapa. Y bueno. Después de un largo descenso. Pues pasábamos ya por la pancarta de 10 kilómetros. Y empezaba la subida. Estábamos acompañados pues de nuestro Alejandro Valverde. También estaba Chris Froome. Acompañado de Richie Port. Y bueno. Éramos aproximadamente 19 ciclistas en el pelotón. Por delante a pocos segundos. Iba Navarro y Nerd. Que bueno. Iban a luchar la victoria de etapa. Aunque lo tendrían complicado. Y bueno. Ya veis. Ahí está Jacob Fuxland. También acompañando a Vincenzo Nibali. Y bueno. Iba a ser pues una cacería total. ¿No? Ya digo que en esta parte. Los ataques pues son masivos. Todo el mundo quiere mantenerse en cabeza de carrera. Y bueno. Y destrozan completamente el grupo. Ya veis que no es un puerto muy complicado. Ya veis que el porcentaje que lo pone. Lo pone abajo a la derecha es del 2-3%. Ya digo que no es suficiente para un ciclista como Nairo Quintana. Y bueno. Por ejemplo Nibali en este terreno pues es superior. Y bueno. Íbamos a sufrir también muchísimo. Y ya veis que a falta de 6 kilómetros. Bueno. 7 kilómetros. Teníamos las energías bastante bien. Teníamos la barra prácticamente entera. Habíamos recuperado en ese descenso. Pero aún así no iba a ser suficiente. Íbamos a gastar toda la barra de energía en estos 6 kilómetros. Ya veis que por detrás ya queda. Pues Richie Porte. Junto a Chris Froome. Y Jacob Fuxland. Junto a Vincenzo Nibali. Los otros ya se habían descolgado. Bardet. Thibaut Pinot. Estaban sufriendo muchísimo. Incluso Bauke Mollema. Alberto Contador pues ni se le veía por esta parte. Ya veis que en la actualización. Contador bajó muchísimo de energías. Y bueno. A partir de aquí. Pues ya se solía quedar casi siempre. Ahí pues realizarían ya los primeros ataques. El británico y el italiano. Yo pues no quería atacar aún. Quería mantenerme junto a Alejandro Valverde. Que en este terreno. Pues Valverde es un especialista total. Y yo creo que lo mejor iba a ser pues mantenernos junto al Murciano. Ahí pues íbamos cogiendo poco a poco a Vincenzo Nibali. Chris Froome sí que se estaba yendo un poco. Ya veis como digo que es muy complicado mantener el ritmo en este nivel de carrera. En este 6%. No es suficiente para Nairo Quintana. Y también sufríamos muchísimo. Tenía miedo de perder el Mayotte. Ya que pues Chris Froome estaba segundo. A 1'39. Vincenzo Nibali. Quinto a 3 minutos. Ya veis que Vincenzo Nibali. Pese a sus carencias. ¿No? En la etapa de Pave. Pues poco a poco iba recuperando terreno. Por detrás pues estaba Bardet. Pinot. Pinot que mantenía un tiempo de 3'20 en la séptima posición. Pinot aún era pues muy peligroso para la general. Pero bueno ciclistas como Bardet o Roland ya perdían entre 5 y 10 minutos. Así que bueno. La lucha por la victoria y por el Mayotte amarillo estaba aquí. Pasábamos ya por la pancarta de último kilómetro. Ya veis como poco a poco nos iban pues aumentando la diferencia ¿no? Vincenzo Nibali y Chris Froome nos iban sacando tiempo pues exponencialmente. Y ya veis victoria para Chris Froome. Gana el ciclista británico su primera etapa. Vincenzo Nibali pues queda segundo y nosotros perdemos aproximadamente unos 30 segundos. Aún así íbamos a mantener el liderato a más de un minuto sobre el ciclista británico. Pero bueno a partir de aquí la cosa se iba a complicar muchísimo. Muy atentos a las próximas etapas. Pasábamos a una de las etapas más importantes de este tour. Plateau de Bell. Una etapa con tres puertos muy complicados y terminando en un puerto especial muy muy duro. Y con mucha inclinación muy bueno para Nairo Quintana. Nos metimos en la escapada. Una escapada de aproximadamente pues 36 ciclistas. Una escapada grandísima. Aunque ya veis que en estos puertos pues muchos de esos ciclistas pues se quedaban. Nosotros teníamos a Meñatín Chausty. Ahí estamos con Bryce Feiyu que también quería pues luchar el Mayú de la Montaña. Y bueno íbamos a tener gran competencia en estos puertos. Meñatín Chausty pues más o menos se podía defender. A 500 metros pues poníamos el ritmo y pues nos hacíamos con esos cinco puntos de este puerto de segunda. A ver si con Meñat podíamos conseguir el Mayot de Montaña ¿no? El Mayot de los lunares rojos. Así que bueno pasábamos por ahí en primera posición y nos llevábamos cinco puntitos. En este segundo puerto no íbamos a tener tanta suerte. Los ataques empezaron muy pronto y yo no estaba colocado en una buena posición. Así que me iba a ser muy complicado luchar por estos 10 puntos del puerto de primera. Además Bryce Feiyu pues tenía mucha ansia ¿no? Por ese Mayot de la Montaña. Aún así pues estuve más o menos a rueda de Steve Clemens y Tecle Hymenot hasta llegar a los últimos metros. Y aún así pues intentar luchar por los puntos. Sí que conseguí pues más o menos meterme en segunda posición. Pero bueno el ciclista francés quería ganarnos hasta el final ¿no? Iba a luchar hasta el final por conseguir el Mayot de la Montaña en esta etapa. Aún así aún quedaba un puerto de primera complicado por delante. Que en este momento pues no sabíamos si íbamos a llegar o no. Nos acercábamos ya al último puerto de montaña de la etapa. Sin contar pues el puerto de primera especial. Y qué mejor manera de hacerlo que con esta gran compañía ¿no? Con Bryce Feiyu y Thomas De Gere el ciclista francés y el ciclista belga. Así que vamos mejor acompañados imposible. Ahí veíamos al fondo pues el puerto ¿no? Veíamos la cuota ¿no? La pancarta que iba a decidir quién iba a ser el ganador de estos puntos. Bryce Feiyu pues ya había decaído y Thomas De Gere estaba sufriendo. Y bueno conseguimos esos 10 puntos con Benyatín Chauz. Y la verdad es que estaba teniendo muy buenos resultados. En el primer puerto pues conseguimos una primera posición. En el segundo puerto una segunda y porque nos despistamos un poco. Y en este pues tercer puerto otra vez primera posición. Eso sí íbamos de energías fatal. Y obviamente pues no íbamos a tener pues la opción ¿no? De luchar por la victoria de etapa. Pasábamos con Nairo Quintana con el colombiano. Bueno ya lo podéis ver ahí estaba haciendo pues la transición. Y bueno Nairo Quintana estaba perfecto. En esta etapa pues no podía estar mejor ¿no? Tenía un estado de forma excepcional. Y bueno que mejoraba bastante sus estadísticas. Así que bueno iba a ser una gran oportunidad pues para llevarnos la etapa. Pasamos a la parte más importante de la etapa. Últimos 13 kilómetros. Richie Porte el compañero de Chris Froome acababa pues de desfallecer. Y los primeros ataques iban a darse en este momento. Atacó Thibaut Pinot. Muy de cerca le siguió Chris Froome y Vincenzo Nibali. A partir de aquí pues iba a ser todo un desmadre hasta final de carrera. Iban a desmontar completamente estos tiquistas el pelotón. Yo me quedé junto a Nibali. Creo que era la mejor opción. Pese a tener un estado de forma perfecto. Pues las energías no acompañaban. Y la mejor opción creo que fue quedarse con el tiburón italiano. A partir de aquí pues Thibaut Pinot y Chris Froome pues fueron hacia adelante a ver pues hasta dónde podían llegar ¿no? Ya sabéis que en esta etapa pues nos jugamos el maillot amarillo y la victoria de etapa ¿no? Que por delante aún seguía Bryce Feijoux y Thomas de Gent. A falta de 8 kilómetros entre Vincenzo Nibali y Nairo Quintana pues neutralizaron a Thibaut Pinot. Que bueno entre estos tres ciclistas iba a ser una persecución por cazar a Chris Froome. Aunque el ciclista británico pues desde ese ataque en el kilómetro 11 aún seguía pues en cabeza de carrera intentando conseguir la victoria de etapa e intentar arrebatarnos el maillot amarillo. Así que entre el italiano, el colombiano y el francés pues íbamos a luchar entre nosotros y también para intentar neutralizar al británico Chris Froome. Llegábamos tal cual así como en el kilómetro 8 los tres juntitos pues poco a poco íbamos progresando. Ninguno de nosotros tenía energías para hacer nada, simplemente con el plato pequeño nos manteníamos juntos y poco a poco íbamos tirando hacia adelante. A partir de aquí en el último kilómetro pues Thibaut Pinot sí que desfalleció y me quedé junto a Vincenzo Nibali. Pero bueno, obviamente la etapa pues iba a ser un fracaso para Nairo Quintana ya que iba a perder el maillot amarillo en contra de Chris Froome. La victoria al final fue para Thomas de Gena, el belga aún consiguió pues llegar hasta el final de carrera y ganarla. Ya sabéis que Thomas de Gena es muy competitivo y bueno, se llevó la victoria. Nosotros quedamos quintos muy cerca de Vincenzo Nibali y íbamos a desfallecer junto a él en la línea de meta. Pero bueno, era una etapa completamente dura y que no me esperaba un resultado tal que así. Sabéis que pues teníamos un estado de forma excelente y pensaba que íbamos a poder luchar por la victoria de etapa. No me imagino si hubiéramos tenido un estado de forma peor. Imaginaos un estado de forma normal o pésimo. O sea, hubiéramos perdido entre 10 y 20 minutos en esta etapa. Ya sabéis que es un juego complicadísimo y que bueno, estos son prácticamente los mejores resultados que podemos obtener jugando de la mejor manera posible. Así que bueno, una etapa muy interesante y que bueno, iba a ser un fracaso total para Nairo Quintana. Aún así, no iba a estar todo perdido que aún quedaba la mitad del Tour de Francia. Así quedó pues la clasificación de la etapa. Entrábamos junto a Vincenzo Nibali y Chris Froome se quedó a 15 segundos de conseguir la victoria de etapa. Chris Froome que tenía un estado de forma normal. Imaginaos si hubiera tenido un estado de forma bueno o excelente. Hubiera destrozado completamente pues la carrera. Valverde pues quedó peor incluso que Vignatín Chausty. La clasificación general quedaba así. Chris Froome primero a 6 segundos de Nairo Quintana. Iba a ser una lucha masiva entre estos dos ciclistas, el colombiano y el británico, por conseguir la victoria en este Tour de Francia. Vincenzo Nibali y Thibaut Pinot ya perdían más de 2, 3 y 4 minutos de tiempo. Así que bueno, estaba súper interesante este Tour de Francia 2015. Esta etapa iba a ser un poco más de relax, aunque el final sí que iba a ser un poco agresivo. Pero bueno, teníamos la opción pues de recuperar un poco de energías, ¿no? Que habíamos pasado tres etapas muy muy duras. La escapada pues tenía el control de la etapa. Seguramente pues iban a ser los ganadores. Y bueno, nosotros nos cogimos a Valverde simplemente por cambiar un poco. Estábamos ahí junto a Nairo Quintana, que sí que tenía el mayo de la montaña. Ya os digo que bueno, luchamos siempre que podemos por el mayo de la montaña. Siempre que no sea un gran esfuerzo. Y bueno, ahí estamos con Nairo Quintana. La verdad es que bueno, a estas alturas, sin luchar por la clasificación general y sin luchar por la etapa, pues simplemente aguantamos en el grupito de los favoritos hasta el final. La victoria fue de Valgren. Era un ciclista que estaba realmente fuerte. Y consiguió la victoria. Y bueno, ahí veis que entramos junto al pelotón. Eso sí, el final, si no hubiera sido por la escapada, sí que hubiera sido realmente duro. Ahí pasamos por delante de Nairo Quintana. Y hicimos un pequeño enlace, la verdad. Si no, incluso hubiéramos perdido tiempo, puede ser. Pero bueno, nos manteníamos en cabeza de carrera. Y simplemente pues no perdíamos tiempo. Y salvábamos una etapa más. Así que bueno, muy interesante estaba esto. Y bueno, y aún se vienen etapas muy muy duras. Esta siguiente etapa iba a ser también muy especial, ya que el puerto era muy cortito, pero la pendiente era diabólica. La verdad es que es un puerto con una de las pendientes más bestias que hay en todo este Tour de Francia. Ahí pues estaba recuperando algunas posiciones con Nairo Quintana. La verdad es que estábamos, la verdad, bastante mal colocados antes del inicio del puerto. Pero bueno, aún así nos hicimos un hueco. Y conseguimos pues meternos más o menos en una posición bastante buena. Últimos 5 kilómetros y otra vez la escapada iba a ser protagonista. Ya que sacaba más de 2 minutos a falta de 5 kilómetros. Sí que es un puerto duro, pero tampoco es tan duro para recortar 2 minutos en 5 kilómetros. Ya sabéis que aquí, en el momento en el que hay rampa, pues empiezan los ataques rampas de más del 11-12%. Incluso veréis rampas más duras si os fijáis bien en el porcentaje de abajo a la derecha. Y bueno, iba a ser una etapa muy dura. Ya veis que Chris Froome estaba de líder y nosotros estábamos a solo 6 segundos. O sea, el líder estaba muy muy cerca de ser recuperado por Nairo Quintana. Además, su equipo, el Sky, estaba controlando un montón. Estaba muy muy atento. Y bueno, iba a ser muy complicado. En esta dificultad iba a ser muy complicado pues quitarle el maillot al británico. Me puse en cabeza de carrera y eso que tenía un estro de forma bastante normalito. Pero bueno, decidí pues empezar a tirar un poco y destrozar un poco la carrera. Y la verdad es que no me salió tampoco nada mal. Fue una etapa pues muy buena para Nairo Quintana. Y eso que sí que es un puerto duro. Pero bueno, pensaba que en este tipo de puertos otros ciclistas como Gilbert, como Valverde, pues iban a estar más fuertes. Se ve que el desgaste de los días pues hizo que esos ciclistas pues poco a poco fueran decayendo un poco. Y ya veis que vi que estaba el pelotón un poco débil y empecé a atacar. Y bueno, vi una buena oportunidad. Intenté hacerme un hueco en esta etapa que no tenía en la idea, no tenía para nada la idea pues de aquí hacer nada, ¿no? Así que bueno, dije ¿por qué no probarlo? Y empecé a atacar. Además tenía buena energía para ser, para ser a falta de 2 kilómetros, ¿no? Tenía la energía bastante bien. Y digo, pues ¿por qué no probarlo, no? Además había la escapada por ahí delante que nos podría ayudar más o menos a recuperar en esas curvas. Me puse ya ahí en el descenso en cabeza de carrera. Veía que pues no me seguían y bueno, vi una buena oportunidad. Ahí pues me puse a rueda de Navarduskas y de todos esos ciclistas que estaban en la escapada. Vardet, Vardet estaba pues también en la escapada. No sé cómo se metió, pero bueno, quedó pues en muy buena posición. Y bueno, ahí sprinté el ciclista de la G2R, así que nos sacó un poco de tiempo. Pero bueno, pasé en muy buena posición respecto a los líderes de la carrera y conseguí recuperar el maillot amarillo en esta etapa, algo que no me esperaba para nada. Aún así, la diferencia otra vez entre Chris Froome y Nairo Quintana iba a ser muy poca de tan solo 8 segundos. 8 segundos de diferencia que le destacábamos al ciclista británico. Hemos pasado de ir segundos a 6 segundos a ir primeros a 8 segundos. La verdad es que estaba muy justo pues este Tour de Francia y ya os digo que es de una dificultad extrema. Así que bueno, un like por esa hazaña que hizo pues Nairo Quintana para recuperar el maillot amarillo. Pasamos ya a la última etapa de este vídeo que es la siguiente y bueno, espero que lo estéis disfrutando un montón porque a mí me encantó grabar este Tour de Francia 2015. Y bueno gente, llegamos como digo a la última etapa del vídeo, últimos 5 kilómetros y mirad que suerte tuvimos que nos tocó un estado de forma pésimo en una etapa tan simple como esta. Nos llega a tocar este estado de forma en una etapa de alta montaña y estamos bien jodidos como digo. Así que bueno, tuvimos muchísima suerte. Sé que es cierto que me costó mantener pues el ritmo de estos ciclistas con este estado de forma. Ya sabéis que baja muchísimo la estadística cuando tenemos un estado pésimo. No podemos estar peor de forma. Ya sabéis que la forma se indica pues a la izquierda del nombre. Hay pues 5 estados, ¿no? Que es el pésimo, el malo, el normal, el bueno y el excelente. Así que en esta etapa no pudimos pues estar peor. Entramos en el último kilómetro aunque otra vez los protagonistas iban a ser los escapados. Tres etapas seguidas ya. Como digo, pasamos por el último kilómetro, sprintamos y menos mal que no picamos tiempo. Porque Chris Froome estaba, como digo, en la parte delantera. Gracias a Kjatkowski y a Stibar pues no picamos tiempo. Y no picamos por muy poco, ¿eh? Porque ya había contado yo ahí algunos segundos. Así que bueno, manteníamos el maillot de líder por tan solo 8 segundos. Y bueno, ha sido la verdad un vídeo muy interesante y que el desenlace será en el próximo. Así que si queréis verlo, reventad el botón de likes. Por lo menos 250 ya que este tipo de vídeos me cuesta muchísimo grabar. No solo la parte de jugar, que es muy complicado ya de por sí. Sino la parte de edición y de comentar. Ya que hago pues el comentario y el gameplay aparte. Ya que jugar en dificultad de campeón mientras comentas realmente sí que es muy muy complicado. Ya que la concentración pues tiene que ser máxima. Así que gente, un like y un comentario. Decidme si os gusta. La verdad es que es un vídeo que estoy grabando con muchísimo amor. Ya que muchos colombianos pues me pedís que subiera el tour de Francia con Nairo Quintana. Y bueno, y que será sin duda protagonista de este tour. De momento no sabemos si lo vamos a ganar. La verdad es que va a ser muy complicado. Ya os digo que este juego en esta dificultad solo lo he ganado una vez. Y fue con Chris Froome aunque no lo tengo subido al canal. Pero bueno, veremos lo que pasa en el último capítulo. Vamos a ver la clasificación general y hasta la próxima. Adiós. 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 Michael Woods que se ha pegado ahí a su rueda. Vamos Alejandro. Vamos Alejandro. Ahí está. Se abre también Woods. Se abre Vardet. Vamos Alejandro que puedes conseguirlo. Vamos Alejandro que va a ganar. Va a ganar. La culpa va a ganar.